Televisión en movimiento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles nuevamente en este programa, en su segunda temporada, Conociendo A. Gracias al licenciado Víctor Nakash por incluirnos nuevamente en este proyecto, desde luego, que esperamos como siempre sea de su agrado a través del canal 071 de Easy, MBM Televisión. Soy Rocío Aragón y a partir de este día, los martes y los jueves, nos encontramos desde luego a partir de las 5.30 de la tarde y hasta las 6.30 para compartir con ustedes historias de hombres y mujeres, desde luego, involucrados en el tema político, pero que los iremos conociendo de una manera más amplia. Y como padrino de esta segunda temporada, tenemos al director general de Liconza, el licenciado Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, a quien le doy la bienvenida. Héctor Pablo, gracias por permitirnos esta entrevista y ser el primero de esta segunda temporada. Al contrario, Rocío, muchas gracias por la invitación y por supuesto que es un gran honor para mí estar aquí en esta televisora contigo, que es una amiga de muchos años, apadrinando esta nueva emisión. Con todo gusto. Muchas gracias. Pues Héctor Pablo, queremos, igual que el auditorio, por supuesto, conocer algo más de ti. ¿Cómo empieza esa emoción por la política y también por el tema social, que sin duda alguna, ahora en el encargo que tienes, pues abre un panorama mucho más amplio del conocimiento de la sociedad en general? Bueno, mira, yo empecé prácticamente a los 27, 28 años. Fui delegado del PRI en Huatulco, cuando estaba yo viviendo por allá, recién casado. En ese momento conozco al licenciado José Murat en la Ciudad de México, era senador, yo ya venía de candidato por acá. Se me abren las puertas desde esa época a entrar al partido. Fui presidente de la Fundación Colosio con él cuando entra de gobernador. Posteriormente a los meses me hacen diputado local, era yo suplente y subía a la diputación local propietaria. Inició una carrera legislativa que no tenía yo en ese momento pensado hacer y sin embargo ha sido parte fundamental en mi vida política. Por supuesto, y ahora que lo comentas, de una manera hasta cierto punto fortuita, se te da la oportunidad de servir a la ciudadanía. ¿Qué es lo que encontró Héctor Pablo en ese quehacer, en el quehacer político? Bueno, mira, desde muy niño prácticamente, yo nazco aquí en la ciudad de Oaxaca, pero mis padres son de la costa. Mi padre médico, cirujano, nacido en Pochutla, pero radicado en Pluma Hidalgo, mi madre nacida en Pluma Hidalgo. Pues vivíamos desde muy pequeño, recién nacido en la zona de Pluma Hidalgo, en la zona de Candelaria de Los Fichas, que son zonas y comunidades indígenas, sobre todo la parte de Candelaria. Esa formación tuve en los primeros años, antes de venir nuevamente a la ciudad de Oaxaca. Y pues desde muy chico conoces, vives, sientes la pobreza, la palpas. Además, la pobreza, que yo le decía a Rosario Robles, una gran amiga mía, le decía, porque recorrimos gran parte del país, siendo secretaria ella de Desarrollo Social, le decía, bueno, es que no es lo mismo la pobreza de Chihuahua, que la pobreza de San Luis Potosí, que la pobreza de Oaxaca. Oaxaca es una pobreza muy diferente, una pobreza que mata gente, una pobreza que está doblegando a familias y que es muy difícil de erradicar por la situación geográfica, por todas estas desavenencias que tenemos en términos de territorio, que no te permiten abarcar con todos los programas que hay, no te permiten abarcar todo el territorio. Y eso es lo que me fue llevando a una inquietud ya meramente social en torno a la política y que me fue abriendo otras puertas en lo sucesivo. Por supuesto. Y eso que comentas ahorita de que en Oaxaca es una pobreza diferente, me parece que efectivamente en muchos ámbitos Oaxaca como que se mide aparte, o se cuece aparte, como dijéramos, precisamente por el entorno en el que vivimos, desde la convulsión política, por supuesto, el tema social, el mismo territorio, etc. Sin embargo, a raíz de que Héctor Pablo Ramírez Puga va creciendo en el tema político, ¿cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus sueños? Bueno, mira, a mí, uno de mis sueños que siempre, siempre quise tener, y afortunadamente lo logré en una etapa muy importante de mi vida, la madurez, cuando entro al gobierno con Ulises Ruiz, fui presidente del PRI, ese ha sido el cargo que más me ha llenado en el aspecto político, como servidor público, como dirigente. Me tocó un año muy difícil, el 2006, el año de la convulsión política, el año en el que teníamos que pelear con una mano y hacer campaña con la otra, era una campaña presidencial, la de Roberto Madrazo. Y fue un año muy difícil, pero ahí fue donde llegué a la cúspide de mi vida partidista. En el caso de la presidencia del PRI, me llenó mucho ser dirigente del PRI, en cualquier etapa de tu vida, en cualquier partido supongo va a ser muy importante, en el mío lo fue, es un cargo que me ha llenado mucho y que me preparó para entrar en la arena política de las campañas, ya como candidato a diputado federal, que fui dos veces diputado federal, y esto me lleva también a conocer a quien fuera presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el año 2011. Claro, que ahí también podemos darnos cuenta de que tú como personaje político en Oaxaca, no solamente ha estado en Oaxaca, sino que finalmente ha crecido a nivel nacional, ciertamente que al frente de Liconza, hay que decirlo, se ha escuchado mucho tu nombre, y más que eso, yo diría, por los hechos, por lo que está haciendo Liconza a nivel nacional. Pues mira, yo te agradezco los comentarios, precisamente lo que quisimos hacer desde un principio, demostrar que los oaxaqueños, estando en esas esferas nacionales, tendríamos la capacidad de llevar a cabo acciones que pudieran trascender en la vida política del país, este es un programa social muy arraigado en la familia mexicana, sin embargo es un programa social que no había trascendido fronteras, más allá de las capitales, de los centros urbanos grandes. Hoy estamos en comunidades indígenas, en comunidades marginadas, todo lo que vi, lo que viví, lo que aprendí en Oaxaca, lo traduje en esta posición de esta dirección general en Liconza, que me permitió humanizar el programa. Hoy estamos llegando precisamente a polígonos de pobreza que no se habían tocado anteriormente. Y de la gran mayoría de los municipios de alta marginación, obviamente a los que llega Liconza, pues la mayoría son de Oaxaca. La gran mayoría. Tenemos 355 municipios nuevos, donde nunca antes había llegado el programa en todo el país, pero en el caso del programa de apeso que ha sido exitosísimo, donde hemos logrado erradicar anemia y desnutrición, que le estamos dando una medición permanente, este programa lo creamos, lo imaginamos, lo diseñamos pensando en Oaxaca. De los 300 municipios que tenemos, 161 son oaxaqueños. Entonces, este es un gran avance, esta es una gran enseñanza que nos deja Oaxaca como servidores públicos y que hoy está sirviendo a todo el país, porque también estamos atendiendo a municipios como Batopilas, en Chihuahua, donde también son cañadas, donde también son municipios muy alejados de las zonas urbanas y que también tienen este programa de apeso, gracias a algo que nació aquí en Oaxaca. Por supuesto, una necesidad oaxaqueña, pero que ayudó a fortalecer el sistema nacional de apoyo también a municipios de alta marginación. Así es, por supuesto, y creo que ha funcionado, pero además, Rocío, permíteme decirte, Liconza es una empresa, de las 250 empresas más importantes de México, está Liconza. Es una empresa que ahorita tiene finanzas sanas, que a nosotros nos la entregan con riesgo de quiebra técnica en el 2012. A partir del 2014, logramos revertir esa tendencia de quiebra. Aquí íbamos a perder una empresa de los mexicanos que había tardado 70 años en construirse y diseñarse este esquema. A partir del 2014 empezamos a revertirlo, empezamos a tener superávit 2014, 2015, 2016, y en el 2017 vamos a entregar un superávit muy importante a final de año. No me atrevo a decir la cantidad, pero eso quiere decir que sí se puede hacer una empresa redituable, financiable, no una empresa en la que le estemos metiendo recursos fiscales todo el tiempo y que estemos echando en un saco roto el dinero público. Al contrario, hoy estamos entregando un programa humanizado, un programa en comunidades indígenas, un programa que ha gastado peso a peso, el programa de Apeso de Litro es un programa que se está haciendo con recursos propios de la empresa y, sin embargo, estamos entregando ahorros y superávit. Que eso me llama la atención, porque muchos hay que no creen en ese tipo de empresas y ponen en duda la forma de operar de las mismas. Bueno, los gobiernos panistas de Calderón y de Fox quisieron vender liconza. Había preparado, ya había preparado un esquema de venta a la iniciativa privada de la empresa liconza. En un principio, después pensaron en fusionarla con liconza, en caso de empatar compras, en fin, iba a ser un esquema muy riesgoso, en donde seguramente se habría perdido el programa de abasto social de leche, pero además el programa de compra de leche nacional, lo vi con el presidente Peña Nieto, estamos comprando más leche en México, lo que tampoco sucedía, estamos haciendo centros de acopio, lo que tampoco sucedía más de 12 años, que no se hacían centros de acopio antes de que llegáramos en el 2012 y todo eso se ha podido hacer. ¿Qué quiere decir? Que sí se pueden hacer las cosas. Sí se pueden hacer si lo hacemos con orden, con transparencia. Tenemos auditorías permanentes, auditoría federal de la Superior de la Federación, auditoría externa, la Secretaría de la Función Pública. Fiscalizados. Estamos súper fiscalizados y Liconsa es de las empresas del Estado mexicano que menos observaciones tienen en términos de auditorías fiscales. Y eso es un logro de un oaxaqueño al frente. De varios oaxaqueños. Quiero decirte además, que me llevé más de 220 oaxaqueños que están trabajando en diferentes áreas, muchos son gerentes en varios estados del país, muchos son directores, subdirectores, jefes de departamento, en fin, son gente que está trabajando en todos los niveles de la empresa. Oye, esa empresa te quiero decir y presumir, porque a veces en otros estados pareciera ególatra, o a lo mejor pareciera criticable, está manejada por oaxaqueños. ¿Te parece si seguimos hablando de esto después de una pausa? Claro que sí. Regresamos, recuerde que está viendo y escuchando, por supuesto, conociendo a, a través del canal 071 de ICI, MVM Televisión. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.